Hola familia de invitados, un saludo para cada uno de ustedes desde donde nos esté viendo ahora mismo. En el día de hoy vamos a hacer algo súper interesante, algo muy pedido por muchos de nuestros seguidores, de nuestros invitados, sobre todo de uruguayos, que quieren que yo realice una video reacción al himno nacional de este país, de este país que me ha acogido y ya lo tengo con mi segunda patria. Pues de eso va a tratar nuestro video de hoy. Así que sí, con nosotros a vuelta de la intro, seguimos conversando. Pues sí familia, en el video de hoy vamos a estar reaccionando, como dije anteriormente, al himno nacional uruguayo. Mi nombre es Obdiel, me estoy presentando, soy cubano y vivo hace más de cuatro meses aproximadamente acá en la República Oriental del Uruguay. Este es nuestro canal Obdiel te invita y si no te has suscrito, te invito a que pinches ahora mismo el botón de suscripción que aparece ahí abajo. También vas a poder pues tocar de las tres campanas que te salen, te vas a tocar en la primera de arriba para que te salgan todas las notificaciones de los videos que vamos a estar haciendo. Así que te lo recomiendo. Por supuesto, muy importante sería porque en este canal la opinión de cada uno de sus seguidores cuenta. Así que te sugerimos que también nos dejes un comentario por ahí abajo. Y bueno, nada, vamos a comenzar este video que para mí sería muy interesante. Ya he escuchado el himno, pero quizás no me he compenetrado o no he interiorizado bien la letra. Por lo tanto, yo escogí un himno y bueno, pues ahí aparece la letra. Así que vamos a estar reaccionando no solo a la música, sino también al contenido de la letra. Así que ya comenzamos. Antes de comenzar, disculpe que lo voy a estar interrumpiendo así consecutivamente. Tengo que decir que una de las banderas que siempre me gustó y creo que una de las referencias que tenía de Uruguay fue siempre la bandera. La bandera me encanta esas listas azul y blanca. Mis colores preferidos son los colores de la bandera cubana, pero digamos que este azul con esta combinación de blanco me encanta. Seguimos. ¡Gracias! 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 no intensas intensa la letra como como todo y no patriótico pero también lo siento como un poco guerrero la patria o la tumba libertad o con gloria morir está fuerte es o libertad o la tumba o la muerte y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!